Esos tus ojos Cuando me miraste tú me has robado Todas las cariños de mi corazón Algo tú tienes en tu mirada Para quererte con toda mi alma ¿Qué me habrás hecho la chaquinita? ¿Qué me habrás hecho la chaquinita? Por más que pienso en olvidarte Todo me hace por imposible En todo momento quisiera verte Y cuando me remoto sueño contigo Y que viva siempre mi conjunto musical flores Son canteños fuertes Tocan con todo el alma Nuestra música en gallina Cuando me vayas de tu ladito Cuando ya deje de acariciarte Como recuerdo te dejo este bueno Por si a pasito pienses olvidarme Por todas partes por donde vayas Cantando este bueno es tu recorregarme Por un besito que tú me diste Tú me demandaste en el juez Como no quiero estar en cuestiones Toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste Tú me demandaste en el juez Como no quiero estar en cuestiones Toma tu besito otra vez Por un besito que tú me diste Por un besito que tú me diste Tú me demandaste en el juez Como no quiero estar en cuestiones Toma tu besito otra vez 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 Gracias por ver el video.